Música Desde nuestro campamento base en Ginestas nos disponemos a recorrer el país cátaro Visitamos Bezier una ciudad muy antigua con 2700 años de historia Comenzó con la instalación de una tribu sobre las riberas del río Or en la era neolítica Los romanos expulsaron a los galos de Bezier en el siglo I a.C. y fundaron en el mismo lugar la Civitas Ur Baeterensis situada a pocos kilómetros del Mediterráneo La vía Domitia cruza la ciudad y conectaba Italia con España La Catedral de San Nazarí data del siglo XII como catedral fortaleza de estilo románico Incendiada durante la cruzada albigense fue reconstruida en estilo gótico en el siglo XIV siendo ejemplo de gótico meridional con bóvedas de hasta 30 metros de altura El visitante queda cautivado ante la visión de la Catedral de San Nazarí que domina el río Or y el Puente Viejo En el siglo XIII durante la cruzada albigense Bezier era considerada como ciudad hereje al estar habitada por numerosos cátaros y en 1209 fue asediada y conquistada por los cruzados Al no poder distinguir a los cátaros del resto de la población el jefe de los cruzados dio orden de masacrar a todos los habitantes de Bezier y de aquí la cita matadlos a todos Dios reconocerá a los suyos Atravesando el claustro llegamos al jardín de los obispos desde donde se tienen unas maravillosas vistas del río y de parte de la ciudad Bezier es la ciudad natal de Pierre Paul Riquet el creador del canal de mediodía Nació en Bezier el 29 de junio de 1609 en el seno de una familia de nobles comerciantes El 16 de noviembre de 1662 Pierre Paul Riquet propuso su proyecto al ministro Goldberg quien meses más tarde nombró un comité de expertos para estudiar la viabilidad de la obra Este megaproyecto ya estuvo en el pensamiento de otros gobernantes como Nerón César Augusto Carlos Magno Francisco I Carlos IX o Enrique IV pero sería Luis XIV quien lo pondría en práctica llevado por el deseo de marcar su reinado con un proyecto de esta magnitud El canal de mediodía recorre 241 kilómetros entre Toulouse y el Mediterráneo fue considerado por sus contemporáneos como la mayor obra de ingeniería del siglo XVII La escalera de esclusas de Fonseranes permite a los barcos salvar un desnivel de hasta 21 metros de altura ¡Gracias por ver el video!